Perder esos kilitos de más sin pasar hambre comiendo lo que más te gusta será más fácil si pruebas la dieta LEA. Fue creada por dos expertos en nutrición para perder de 2 a 5 kilos en 4 semanas comiendo sano, variado y rico cada día y con las raciones adecuadas. A continuación, te contamos sus claves y el secreto de su éxito. Toma nota. Dieta LEA, alimentación ligera, equilibrada y adaptada se suele decir que es la dieta que no parece una dieta, ¿te imaginas comer diferentes platos mediterráneos mientras estás a dieta? Así es la dieta LEA. Prometa adelgazar sin pasar hambre y controlando las cantidades necesarias para estar bien alimentada evitando el picoteo. ¿En qué consiste la dieta LEA? Es un plan de 4 semanas en el que tienes que aportar a tu metabolismo la cantidad correcta de nutrientes que no prohíbe nada, y te ayuda a poder comer de todo con moderación. ¿Qué se debe consumir? Este tipo de dieta se caracteriza por, comer, verduras, dos veces al día, fruta, tres veces al día, lácteos, de dos a cuatro veces al día, arroz, patatas y pasta, uno o dos veces a la semana, legumbres, carne, pescado azul y blanco, de dos a tres veces a la semana, embutido, una vez a la semana, y seitan, tempeh, soja texturizada y derivados, entre tres y seis veces por semana. En esta dieta se aconseja 5 tomas al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, siendo esta última la que debe ser más ligera para ayudarte a perder peso. ¿Cómo son los platos de la dieta LEA? La mitad la ocupan las verduras y hortalizas, otro cuarto, alimentos ricos en proteínas y el otro cuarto alimentos ricos en hidratos de carbono complejos. Así, se consigue una dieta variada, equilibrada y moderadamente hipocalórica, pero nunca restrictiva. De esta forma, ayuda a adelgazar a un ritmo correcto, ni muy rápido ni muy, lento, con las calorías adecuadas para adelgazar pero las suficientes para tener vitalidad. A tener en cuenta punto 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 debes moverte y hacer deporte siempre, no solo si estás a dieta. Te aconsejamos que realices una serie de ejercicios varias veces por semana. Los creadores de LEA recomiendan mezclar ejercicios aeróbicos, caminar, bici, natación, elíptica, con anaeróbicos, aparatos o pesas. De esta forma, ayudarás a movilizar la grasa directamente, junto con la dieta. ¿Pondrás en práctica la dieta LEA? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.